Que pasa chavales Han salido nuevos SBC Con este equipazo nuevo que ha salido Se han venido Los SBCs de asegurado De los jugadores estos de la eliminatoria Asegurados, madre mía la bajada que va a haber Del mercado impresionante Y han salido unos para que salieran intransferibles Os voy a traer ahora uno que voy a hacer yo Y veremos a ver que más hay nuevo Porque acaban de salir y justo lo estoy subiendo Chavales ya sabéis si valoráis esto pues dejarme vuestro like Y suscribiros Si todavía no lo estáis Y nada chicos también recuerda que tenéis la página de monedas En la descripción por si queréis las mejores monedas Las más baratas Que os lleguen al instante nada más comprarlos Y más barato aún conmigo digo pues tenéis todo en la descripción Chavales para conseguir estos jugadores Y aquí tenemos ya este Que completar dos pasos Necesitamos una preparación 82 con un IF Que tengamos con un equipo Un jugador del equipo de la semana y una plantilla de 83 Voy a intentar antes que nada A ver si puedo dar a este zapata En vez de este cuadro sin que me baje, mira no me baja Voy a dar a esta zapata, el zapata este Que tengo es transferible Este me salió En un sobre El cuadrado este El guardado este lo tengo intransferible Pero es que este guardado lo quiero probar Porque tiene muy buenas estas Entonces este zapata Que vale 10.000 monedas de polla Pues lo voy a dar aquí Así que ya está Damos esto por aquí Enviamos plantilla Y ahora vamos a ir rápidamente Chicos Bastante rápidamente Vamos a ir aquí Porque tengo jugadores repetidos Aquí en traspasos Jugadores de estas medias ahí buenas Para entregar para la otra Así que bueno Vamos a enviar al club A este Diego López A este Fonte Mira Fonte de hecho Fonte de hecho Creo que no le he dado en la otra Y lo tengo repetido Así que este Fonte tendré que venderlo Tenemos por ahí A Borja Valero Y tenemos a Musakio Vamos a meter también aquí a Musakio No sé si tendré justo Igual sí que tengo justo Igual me faltan uno o dos jugadores Ya que no contaba con que Fonte lo tuviera repetido Así que bueno No lo entregué Y fue un retrasito bastante bueno en la otra Así que bueno Vamos a ver aquí si tengo 11 Y si no pues compramos uno rápidamente Un jugador rápidamente Un Sirigu o algún jugador así Así que bueno Vamos allá Calidad oro Vamos allá Vamos a ir poniendo Tenemos por aquí a Ruli Tenemos a Diego López Tenemos por aquí un Burki de 81 A ver si tengo centrales Tenemos por aquí a Fonte Tenemos por aquí a Musakio De los que vamos a dar A ver si tenemos MCs Tenemos de MCs Tenemos por aquí a Silva Tenemos a Campbell Perfecto Los demás jugadores los tengo que tener Por aquí para no ir buscándolos tan así Tanto lo loco Vamos a por ellos No lo podía poner las dos plantillas Así seguidas Porque como tenía muchos ahí guardados Entonces pues ya los voy poniendo aquí Con vosotros Y veis como lo hago Tenemos por aquí a Borja Valero también Y nos vamos a ir ya De menor a mayor Así veis un poco también Lo que tengo en el club Y nos vamos a ir por aquí A coger La página siguiente A ver si los tenemos ya por aquí A los demás media Los servidores van un poco en la mierda Ahora que acaba de salir todo Van un poco ahí pues Entre un poco en En la mierdísima ¿No? Tenemos a Braimi Tenemos a Listeiner Creo que con esto Se nos dará ya Ponemos a Listeiner por aquí Ponemos por aquí a Braimi Ponemos por aquí a Borja Valero Y ponemos por aquí A William Carvalho A ver cuánto da de mí De 82 Necesitamos una más Necesitamos uno más Necesitamos uno Uno más Vale Vamos a poner a Listeiner Por aquí Para tener media A los centrales Por aquí Más que nada Para tener ya química Pero necesitamos Un punto más de media Tendremos que quitar ¿A quién quitamos de aquí? O sea Tendremos que quitar A este Burki A este Burki Y tengo que quitarlo Y tengo que comprar Un jugador de 83 de media Para que nos dé la valoración Creo que tenemos que comprar Otro de 83 Para que nos dé Creo que es exactamente Lo que nos falta Un jugador de 83 de media Así que nada Vamos a pillar Por ejemplo Vamos a irnos al mercado Vamos a pillar Yo que sé Uno de 83 O sea Está ahí la mente Trabajando Vamos a pillar ¿A quién pillamos de 83? Vamos a pillar un Jiménez Mismo Creo que Jiménez tenía 83 Es que estoy haciéndolo Si a cálculo Creo que Jiménez tenía 83 Y que no era demasiado caro Vamos a ver cuánto cuesta Creo que Jiménez era Más o menos así ¿No? José María Jiménez Creo que unas 2.000 monedas A ver Jiménez Bien Unas 2.000 monedas Perfecto Sí 2.000 monedas exactas Vamos a comprar este Que no tiene contratos Así aseguramos que no nos lo quite nadie Vamos allá Bien Jiménez comprado Y vamos a entregar ahora Espero que nos salga un jugador bueno A ver Hay jugadorazos Es que está Divala Que hay muy buenos chavales Hay jugadores muy buenos También los hay basura Los hay muy malos Hace mucho que Que desde Torres no me sale algo bueno Así que por favor Por favor Por favor Dame algo bueno esta vez Dame algo bueno esta vez Por favor Así que nada Vamos aquí ¿Qué dan aquí? Dos sobres de oro De pollo O sea Dos sobres de mierda De oro Por hacer estas dos plantillas O sea Awesome Vale Borja o León Hay que cambiar Hay que poner a Fonte por aquí Y aquí Vamos a poner a Jiménez Y con esto ya me debería dar ¿No? Bien Bien Con esto ya me da Perfecto chicos Vamos a enviarla Vamos a enviar la plantilla Tenemos ya todo hecho Otro sobre de oro Y Un jugador Aquí está Jugador De el equipo Del torneo Edt Ese equipo Del torneo Eliminatoria De estas Lo malo es que es Intransferible Pero es que yo Me da igual que es Intransferible Yo tengo a Fernando Torres Intransferible Tan feliz que estoy Que lo uso mucho Y me encanta Pero quiero un jugador Bueno No me deis un chustilla Por favor Que estos además No se pueden entregar Como parte de hacerte Otro intransferible Que hay que poner Ifs No hay que poner de estos Así que por favor Ea No me culien Por favor Ea No me culien Venga vamos allá Tenemos aquí un montón De sobres que tengo guardados Para los tots O para hacer más de estos Chicos Así que bueno ¿Dónde está? A ver Supongo que es el último Aquí está Por favor Ea Por favor Le damos No es caminante No me jodas Que jugador es Por favor Ea Uno chusta no Uno chusta no Den docker no Por favor Den docker tío Que tiene unas stats Abismales Este den docker Que tiene unas stats Brutales Que si Que tiene muy buenas stats Pero este no lo iba a usar Por favor Este no Ea Por favor Den docker no Por favor Den docker no Tiene buenos warrex Mide uno 88 Ese es que tiene que estar chetao Pero den docker no lo quería O sea Es que me podían salir mucho mejor Ese den docker no Por favor Los hay mucho mejores Por favor Es que los hay muchísimo Mejores eh chicos O sea Mirar Os voy a poner aquí En un segundo O sea Mirar todo lo que hay Mirar todo lo que había A ver Que si Que me ha salido Den docker Que tiene 87 de media Pero por favor Taliska me hubiera gustado De los más chustas Yago Aspas Ese es Meikel Bueno Meikel ya es caminante Yo que se Es Fekir Por la misma media Yo que se De menos media Pues Hugo Mayo Me gusta Abubacar me gusta Es que macho Tengo muy mala suerte Es que mirar Que de jugadores Hay aquí Por favor Hasta ese cabral Bueno cabral no Que es muy lento Prefiero a den docker Pero por favor Por favor Ea Por favor Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Recordad dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Nosotros nos vemos En más vídeos Y chao chicos Y chao chicos Y chao chicos